Música Estamos ya en Jueves Eucarístico, hoy 22 de Octubre, que la Iglesia recuerda a San Juan Pablo II y el Salmo 32 dice así Dichoso el pueblo escogido por Dios Que los justos aclamen al Señor es propio de los justos alabarlo Demos gracias a Dios al son del arpa, que la herida acompañe nuestros cantos Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo Cuida del Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida Salmo 32 Dichoso el pueblo escogido por Dios Mire como termina, es lindo esto En épocas de hambre les da la vida Así que hoy en esta realidad de nuestro Dios que nos ama Y que nos da la vida, incluso en época de hambre Sabemos que una de las realidades que golpea y sacude a Guatemala es la hambruna Es la pobreza extrema que viven cuantas familias Somos nosotros los elegidos por Dios para ser las manos que ayuden a estas familias Dichoso el pueblo escogido por Dios Porque en el tiempo del pueblo judío había otros pueblos poderosos El pueblo egipcio, el pueblo babilónico en su momento Después el pueblo persa en otro momento Sin embargo, Él se escoge un pueblo pequeño Él se escoge lo pequeño para mostrar su grandeza Sincera es la palabra del Señor Y todas sus acciones son leales Entonces, dichoso el pueblo que ha elegido Dios Porque Dios es leal Aunque ese pueblo le falle, Él no le falle Sintamos nosotros agradecidos Porque créalo o no, usted es un elegido de Dios Dios lo ha elegido Déjese llevar en las manos de Dios Deje de se llevar por su palabra Confíe en el Señor Y que su corazón encuentre en Dios La paz Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!